Esos golpecitos que escuchaste tú, fueron lágrimas que te lloré A ritmo de la lluvia las dejé caer, para que fueran junto a ti La música del cielo empezó a llegar, cuando yo lloré por ti Lágrimas y gotas quisieron cantar, a ritmo de la lluvia Lluvia ven y dile que la esperaré, o que ya no quieras regresar a mi Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol La música del cielo empezó a llegar, cuando yo lloré por ti Lágrimas y gotas quisieron cantar, a ritmo de la lluvia Lluvia ven y dile que la esperaré, aunque ya no quiera regresar a mi Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol Esos golpecitos que escuchaste tú, fueron lágrimas que te lloré A ritmo de la lluvia las dejé caer, para que fueran junto a ti Lluvia ven y dile que la esperaré, aunque ya no quiera regresar a mi Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol Esos golpecitos que escuchaste tú, fueron lágrimas que te lloré A ritmo de la lluvia las dejé caer, para que fueran junto a ti Digo de la lluvia las dejé caer, para que fueran junto a ti A quien tratas de engañar amor, por favor, ya sé que este es el final, muy bien A quien le importa donde ir, esta vez, total, aquí voy a ser igual, el adiós, el adiós Perdóname, si al escucharte, dirigiré a otra parte la mirada Háblame, sin tantas vueltas, no utilices nuestras fallas como excusas A quien crees tú que dolerá, este fin A ti, que alguien más te espera ya, después de mí A quien, le contarás que yo, lloré Por ti, que ahora solo quieres mi, amistad Perdóname, es tan difícil No me pidas que lo entienda, no, no puedo Discúlpame, pero no es tan fácil Perderlo todo, cuando una vida apenas empieza A quien, crees tú que dolerá, este fin A ti, que alguien más te espera ya, después de mí A quien, le contarás que yo, lloré Por ti, que ahora solo quieres mi, amistad 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 Amistad